...en la mano de una universidad. Investiga en la universidad, responde por ahí. Ok. Entonces, sigamos ahora. En el artículo 153 que dice Todos los incidencias de la universidad deben ser investigados por el respectivo supervisor del área de trabajo con la finalidad de encontrar sus verdaderas causas para corregirlas o eliminarlas. El supervisor efectuará el reporte necesario en concordancia con las políticas y procedimientos de la empresa minera. Las investigaciones de la red estarán puertas a disposición de la autoridad minera y su respectiva fiscalizadora. ¿Cuándo lo le? También. La norma es bien clara. Ahora, el artículo 154 dice lo siguiente. La autoridad minera competente podrá decir a uno o más fiscalizadores o a sus funcionarios para medir la gestión de la seguridad en base a los altos índices de frecuencia, seguridad y otros procedimientos como reclamos o denuncias que originan el pronunciamiento de la autoridad inmediatamente después de recibir la vista la ocurre en una siguiente votación. La autoridad minera es competente dispondrá a la inspección e investigación de aquel a cargo de un fiscalizador o funcionario quien presentará el informe correspondiente a los días a días útiles siguientes a la fecha en que fue a realizar la inspección. O sea, acá hay dos tipos de investigaciones uno por la empresa y otro se fiscalizaron en este caso sin el mismo se debe aconsejar lo siguiente cuando la ocurre en el accidente mortal se presume que es por gases los amales de las muestras deberán incluir el dosaje de monedores de carbón gas nitroso, oxigioto si fuera el caso en este caso el protocolo de necropsia aquí los médicos que están especializados con muertos eso determina ya al tope fue potada se dilucía con muestras de sangre me sentó un análisis y lo determina la investigación contada con la participación la declaración en forma individual y privada a la vez ¿qué puntos? bueno entiendo los quecientes como dice acá la investigación o en la investigación ¿quiénes participan? el ejecutivo más alto de nivel de la empresa el gerente pero en la mina el gerente a veces no va está su gerente de operaciones la gerente de los casos es la que determina o el superintendente en último de los casos otro de la ejecutiva del más alto nivel del área donde ocurrió el accidente jefe de sección o jefe de guardia no, jefe de sección sí jefe de guardia más operativo son jefes de operaciones otro del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuaran las actividades en el momento de la ocurrida del accidente otro del gerente del programa de seguridad y salud ocupacional de un representante ante el comité de seguridad y salud ocupacional y de los trabajos que tiene el accidente imagina ¿cuántos firmos no hay? seis firmos ¿no? y cuando es de fiscalización o sea de dos cien en mil hay como diez o de acá se duplican ¿no? porque el informe de un accidente no es de cuatro cinco pesos o por eso ¿no? 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 Al fin de hacer la investigación se dejará constancia en un acta de haberse tomado las declaraciones sin pronunciarse sobre las causas o responsabilidades Cedes respecto del título de minero fiscalizado por el gobierno regional el fiscalizado o funcionario presentará a la autoridad minera competente su informe en forma reservada utilizando el formato de la análisis de los ceros en este caso de la 7B ¿no? acompañada de los documentos requeridos en dicho anexo para el caso desde el titular minero la gran o mediana minería fiscalizada por los indermin serán de aplicación los formales aprobados por dicha entidad de el fiscalizado o funcionario anotará en el libro de seguridad y salud ocupacional las recomendaciones o salarios iniciales de las causas del accidente exigen exigen ahora el artículo número 156 de esta norma dice lo siguiente en el caso de accidentes mortales la autoridad minera competente en base a la evaluación del informe de investigación definirá las acciones pertinentes a fin de evitar la recurrencia de dichos accidentes mortales y establecerá las sanciones a que debiera en lugar y las sanciones son muy fuertes acá así es así mismo efectuará el seguimiento y el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el inciso D del artículo precedente y del informe de evaluación respectiva ahora cuando la empresa minera haya tenido en el mes inmediato anterior uno o más accidentes mortales o situaciones en la que hubiera por decir catástrofes por condiciones o actos o estándar está obligada a asistir a dichas taleras en caso de la empresa minera sea persona natural asistirá al titular gerente y en caso sea una persona jurídica asistirá al presidente de directores si lo tuviera o el gerente general otra es la empresa cuyo personal mencionar no asista a los seminarios y otra leyes referidas en el primer párrafo hacia aquí será sancionada por la autoridad compre que nos indica que el gerente también tiene que asistir a esos cursos de capacidad para evitar esto si no va ya saben cuáles sanciones bueno en este aspecto de volcán cualquier cantidad de sugerentes alán estado hay uno que conocimos la fiscalización hace un tiempo atrás de volcán de volcán unidad de volcán que hicimos la fiscalización por los 100 en el mil en la unidad de sarro pasco cuatro accidentes no cinco accidentes fatales ¿no? ¿en qué año? ¿en el mil ocho? ¿en el mil raro? ¿en esos años se van a ver o sea era así en cadena no sé si lo han conocido a Adam Puente si alguno de ustedes está en volcán o sea este alguno ingeniero pero así bien torpe la vez los trabajadores en su momento le recomendaron a la ingeniera que se ve tal tal recomendar claro verbalmente no por escribir no había las evidencias que debería ser así sí entonces esto pues no tú que es amar el Dios rey ¿qué haces? hizo ese ego nada que puedo agradecer y muy autoritario el hombre fuimos y lo primero bueno dentro de las investigaciones también nos permite consultar los testigos también y otros más ¿no? y justamente él y los trabajadores indicaron a él como responsable entonces ¿qué pasa? Adam Puente que era el jefe de seguridad de la unidad Cerosal pantoso ya vimos el informe ya en la oficina vino Adam Puente como una pobrecita un niño pero toda esa altanería se le vino abajo porque ya el informe estaba sugeriendo su cambio inmediato los gerentes no querían cambiar porque era no ser su comunidad tenía un parentesco con los gerentes de la empresa y lo tenían allí siempre sucede en las minas el parentesco y el nivel político priman más priman más que un profesional que tiene el perfil las competencias para llegar a ese puesto y las convocatorias que hacen en la web es un relleno se los digo porque yo he trabajado he visto como supervisores de seguridad privada y nosotros como supervisores de seguridad vemos el control y el ingreso de los postulantes de los practicantes su profesional se ve o y en todas las minas de su escala eso es tan normal esa subcultura es ya toda la diferencia si usted ve las cooperativas que todos son ya si yo no me voy a preparar a la otra mira toda su gente toda su gente lo hagan todo el convoy si así es entonces que pasa después recomendamos su o sea su su cambio los gerentes dicen que optamos no me llevó a miner a ticlio y si ya le vamos a caer pero como es un parentesco me llevaron a ticlio y usted sabe quien es que no se llevaba a min ticlio hay que ser valientes para trabajar allí es que no soportó la altura de ticlio así es si inclusive el el informe llegó al ministerio y efectivamente el ministerio recomendó que lo saquen a ese señor por incompetencia y otro mal pero después me entero de que ya no estaban en minera a ticlio y cuando lo sacaron lo ficharon porque no ficharon o registran o registran pero que a nivel de la unidad ya no puede trabajar no pero tenía como se dice el brazo familiar parentescos ellos supuestamente tomaron la medida que creen conveniente ellos lo sacamos de esa unidad y lo pegamos a otro como castigo de comillas pero siguen trabajando para la corporación en todos los días no les dio trabajar pero ¿quiénes necesitan el ticlo? uno va y le da soroche ¿no? los valientes trabajan en el ticlo no soportó parece que ya no está tan poco la única forma de que lo pueden haber retirado la corporación entre comillas entre comillas lo han retirado ¿quiénes trabajan en el ticlo? que son valientes a 4.800 ¿quién trabajaría en el ticlo? así es ok y entonces aquí dicen el trabajo acá la física es bueno acá está todo entonces sería para que ustedes puedan tener más informa o sea más para que conozcan un poco más de Norman Smith y todo lo que dice acá se cumple entonces bueno vamos a ver el siguiente los formatos los voy a mostrar ahorita entonces ¿qué hace la empresa? primero notifica eso también esto con código ocupación edad tiempo de servicios fe y hora clasificación ¿qué tipo? todo está acá ahorita vamos a ver otra masa circunstancias comienzan sería describir y el titular minero es la que firma en la 7a aquí está el informe de investigación de accidente mortal por el titular minero entonces los datos de identificación descripción de la ocurriente de accidente ¿cuáles son así las causas? A falla como dice ¿no? o falta el plan de gestión es investigando y describido aquí en la causa básica ¿cierto? ¿es nada de trabajo? causa inmediata ¿no? actos subestandars o condiciones subestandars y según o pueden ser ambos también ¿qué tipo de clasificación de accidente corresponde? tipo lesión anatómica origen previsible y comiencen a describir acá tomando en cuenta la base legal en base te van a poner tu multa o la multa de la empresa porque infringió una norma legal ¿no? y las conclusiones que tienen ahí las recomendaciones ¿no? ahora en el anexo ¿qué es lo que van? el acta de inspección del accidente mortal copia del acta de la reunión extranjera del comité de seguridad informa del jefe del programa de seguridad declaración de la del más alto del más alto nivel de tiro de minero u otros funcionarios de la empresa del representante de la banda del comité de salud y testigos involucrados en el accidente fotografías ficha médica ocupacional que el modelo está en la mesa de 60C certificado autopsia certificado la perdida de función copia de la montanilla de cadáver si fuera el caso ¿no? creo que es el accidente mortal antes y después de la ocurrencia de un formato en A4 ¿si? ok ¿y cómo hace la investigación el formato que utiliza o sin el mínimo física de mi tena giminas es similar a la anterior ¿no? similar a eso causas básicas causas inmediatas ¿cómo clasifica los accidentes? ahorita lo vamos a ver ¿no? casi similar ¿y quién es firme? casi similar ahorita vamos y aquí está la clasificación de accidentes bueno esto es en minería según el tipo con estos códigos en el formato al que corresponda ¿no? se coloca los pendientes rocas todos los casos de accidentes ¿no? habidos y por haber en esta clasificación del tipo se coloca en el formato correspondiente según la lesión anatómica ¿qué puede haber ocurrido? una condición herida quemaduras asfixia una amputación según su origen o bien es condición subestada o alta y según su previsión todos los accidentes son prevenibles a ver aquí está un modelo de cómo se hace una investigación de accidentes identificación el título del minero hace esta investigación el RU razón social clasificación por los tratos es de media de la minería ¿no? la concesión en este caso retamos para gigante provincia patás departamento de la libertad etc etc empresa contratiste también su RU su razón social y su domicilio legal acá va a esta parte ¿no? bien datos datos del accidentado meten cada siluete quirón silva lugar de nacimiento fecha edad estado civil grave instrucción ocupación salario tiempo de servicio en la empresa experiencia en superficie experiencia acumulada lugar de accidente fecha y lugar de accidente ¿cuándo sucedió? el 26 de abril del año 2013 aparece a las 7 y 10 de la noche aproximadamente describe miren el accidente o descripción del accidente antes del accidente ¿qué dice? el equipo de trabajo para la realización de la tarea de sostenimiento con shortbread estaba formado dice controlando la manguera en este caso Tovera del lanzado el ayudante Edel Domínguez Sagrada y el maestro Silvestre Girón Silva controlando el equipo lanzado de concreto es maligo pero una especie de mangueros el ayudante Juan Quiste Canto y alimentando la mezcla al equipo el maestro Freddy Castillo Quispe y el ayudante Francisco Alamo Milano alrededor de las 6 y 10 pasado mediano inician unos trabajos de lanzada de concreto con una señal del maestro Girón para abrir las válvulas de aire para el equipo y para la manguera Tovera se incendió el equipo y se empezó a alimentar la mezcla habiendo lanzado unos 20 minutos Juan Quispe observa que la manguera se hincha señal que se ha obstruido por lo que cierra los válvulas y apaga el motor del equipo y proceden a limpiar la obstrucción en el rotor del equipo está describiendo antes del accidente se inicia el lanzado y se produce la segunda obstrucción en la tobera y Juan Quispe cierra la válvula de aire del equipo para que realice la limpieza al observar el defecto de la tobera lo cambian por otro luego el maestro Girón se acerca al equipo y desplaza a Juan Quispe a la oposición del inventario de mezcla siendo las 6.55 Pasar Mariano llega al lugar de trabajo el capitán Edwin Jara o el capataz Edwin Jara observando al maestro Silvestre que empataba la manguera de agua a la tobera cambiada continúa con el lanzado de concreto el capataz permanece observando el trabajo y luego se retira circunstancias del accidente hasta ahí no mal trabajando cuando continuaban el lanzado del concreto se presenta la tercera obstrucción en la manguera flexible que controlaba el ayudante Romín al observar este inconveniente el maestro Girón se dirige hacia el equipo para acceder a Valvo y retorna al lugar del lanzado donde retira la avanzadera que acopla la manguera de dos lugares de diámetro con la tobera luego el maestro Girón vuelve hacia el equipo y abre la válvula de aire y cuando regresaba hacia el lugar donde se encuentra el extremo de la manguera desacoplada se produce un ruido fuerte por la aceleridad del material que obstruyó la manguera produciendo pol en ese momento el ayudante Domínguez pide el control del extremo de la manguera que tenía sujetado el extremo suelto de la manguera se muere violentamente de un lado otro en este caso chicotea golpeando la cabeza del maestro Girón produciéndose el accidente aproximadamente a las 7 y 10 de la noche después del accidente el señor frío de castillo que se encontraba detrás del equipo cierra las guardas principales de aire que alimentaban al equipo y Juan Quispecanto se dirige en busca del ingeniero de guardia de Edna Rosales los otros trabajos auxilien al accidentar parada en camilla hasta la cámara 19 de la rampa patrica y de ahí con la ambulancia el pópico de Chilcas donde los médicos le brindan atención para tratar de compro el caso por la gravedad de la lesión del accidentado de que desee a las 11 05 pm es decir desde 7 hasta las 11 habrá sufrido un golpe pero creo que es el accidente aquí está este es el equipo acá le están arena cemento y otros más y es la manguera la que le chicotean están lanzando esos chocres no eso es como una especie de así es en las paredes en el techo solamente así es o sea aquí donde está reparando normal como se dice y allí es donde al hombre la manguera lo chicotea la cabeza la manguera con aire trabaja y al final y al final secuencia de eventos esta es la máquina la necesidad concreta la liva como se dice esta es la manguera que lo ha noqueado al hombre al chambero como se dice el chambero en este caso clasilo está simulado ya en el centro médico le brinda la atención la realidad es un poco tal y cuáles son las causas fallas del plan de gestión no se cumplió el control establecido en el sistema de gestión o sea la parte de gestión tiene culpa acá también en este caso de la contrata causas básicas unos factores personales el intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo del maestro Girón al tratar de desatorar la manguera obstruida usando aire a alta presión es aire comprimido que utilizan para eso noquina frustración por obstrucción consecutiva del equipo y manguera original que el señor Girón desplaza al señor Juan Quispe que estaba operando el equipo de la red concreta y maniobra las válvulas de control de aire del equipo estos son los factores personales y factores de trabajo inspección deficiente no identificó mezcla contaminada con fragmentos de roca por monitoreo en el traslado causa inmediato acto subestable práctica insegura del señor Girón al tratar de desatorar la manguera obstruida usando aire a alta presión el maestro Girón desplaza al control del equipo Juan Quispe a posición de alimentar de mezcla está describiendo el acto subestable de aquel ocasionado por los trabajadores factor persona como se dice ¿no? y la condición subestable mezcla contaminada con fragmentos de roca por manipulado en el traslado como clasificamos el accidente según este reglamento tipo 2,4 origen 1 y 2 que está acá visión anatónica de 3 a 8 y previsión 1 está acá infracción aquí está la base legal que dice la descripción la base del artículo 44 de este reglamento dice los trabajadores que están obligados a ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo el artículo coinciso b la 2 identificar permanentemente los peligros evaluar y controlar los riesgos a través de la información brindada por todos los trabajadores por todos los trabajadores las acciones no fueron los trabajadores en el artículo del centro de los inicios 2 y 7 conclusiones de la conclusión popular del área del accidente la investigación efectuada y la no se tiene el accidente de los ciudadanos y de los ciudadanos y de los ciudadanos extravar la empresa condena minera construcción y transporte es un accidente de trabajo donde la accidente de los ciudadanos y de los ciudadanos extravar la empresa minera construcción y transporte micro es producto de actos y condiciones substandard previsibles el accidente mortal dice en el accidente mortal el delito de la silueta girón sirva extravar la empresa minera construcción de transporte micro se debió a traumatismo en el cérebro craneano severo con la explosión de masa encefálica y fractura de base en el cráneo demasiado fuerte para que le rompa el cráneo ¿no? claro ¿y qué recomienda? dice ¿no? para evitar la ocurren de accidente similar se recomienda uno para realizar durante dos días los trabajos de la inservención en la operación del niño para que el perno participe en la sensibilización y retroalimentación de las causas y factores la pensión Gracias.